Saludos mi gente, que tal? Bueno señores Estuvo Fernández ya en el juego de tres ya Con el turno indiscutible Vamos a ver que tal me ven en este gran partido Vamos allá Ahí lo agarra en el salto Mi primer turno Ahí la bola bajita Uní uno Dos out Ahí cuidando al compañero Y se sube Ahí le conecté el indiscutible Ahí pude chocarle la bola Estoy tranquilo en primera Con mi primer hit del partido Tres y dos Dos out Me sorprendió Sorprendido señores Yo estaba corriendo ahí Yo iba a correr Pero me sorprendió antes de tiempo Men ahí Wow Son lanzadores zurdos Hacen unos virajes que uno ni cuenta Se da Lo voy a tener que quemar Por eso Lo voy a tener que quemar Si me viene por ahí Lo voy a quemar Te dije que lo iba a quemar Por sorprenderme Yo te dije que te iba a sonar Me sorprendí Te en primera Te doy un honrón Wow Vamos a ver la repetición De ese batazo Picheo que venía cayendo Fernández No perdón No perdón Ese lanzamiento Era el puente allá arriba Que tenía que llegar esa bola Jugar alante Vamos a jugar alante Vamos a jugar alante Mira Picheo Pero estaba alante Tengo chance de hacer el Aho Aho en primera Estoy jugando allá atrás Wow Es más difícil hacer el Aho Estamos ganando el partido 5 a 0 3 a 0 Que diga 3 a 0 En el quinto inning Ganó el partido 3 a 0 En el quinto inning No hay Aho Ahí el batazo lento Fernández recoge El disparo a primera Aho en primera Corre mucho el corredor Corre mucho el bateador Pero eso fue Aho Mal timprado Wow Estoy de 2 a 2 Vamos a ver ahora Cómo me duele mi tercer turno El mismo lanzador Me estaba jugando Allí en la pared Por estar jugando Allí en la pared Esa bola picó Buena Picó En Estaba jugándome Muy retirado Ahí llegó El tercer hit De Fernández Tiene mucho cuidado Porque este hombre Me está chequeando Se pasó De Ahí está la repetición Del batazo Un batazo Por el medio Del terreno Que no llevaba Mucha fuerza Pero estaba Bien colocado Ahí está No llevaba Mucha fuerza El batazo Bien colocado Y pasó De Al jardín central Ramón Núñez Yo me voy Para tercera Señores Me esperaron Con la banda De música En tercera Señores Jugando agresivo El bateador No quiso hacer swing No me protegió Nunca Y Fernández Que no ten esa Fernández Se fue para tercera Y le hicieron Allá Señores Tengo que tratar De subir La velocidad Tengo que tratar De subir La velocidad Sabas Una de las cosas Que tengo que ponerme A hacer Esta semana Subir la velocidad Batazo Muy lento Señores Un out Solamente Un out Solamente Un out Muy lento El batazo El segundo Tenía que guardar Esa pelota Para que no La vaya a meter Del otro lado La hubiera botado Y ahí va a ser peor Muy lento El batazo Sacan el lanzador El partido Está 5 a 0 No hay out Hay un out Séptimo episodio Ellos no han hecho carrera Vamos a ver Cómo me ven Este turno Ay mi madre Y este hombre Cómo que tira Es un yo-yo Por abajo El brazo Mira ya me puso El segundo detrás Y este hombre Tiene una mecánica Feísima Pa' que no joda Ah que hice Dejó un ron Esa también Ahí le conecté Un doble Al guachipero Este que tira Malísimo Tira por abajo El brazo Es redadísimo El doble Número 21 De Fernández Se la dejé Me le quedé atrás Esperando que la bola Desarrollara Cuando hizo Todo su moriqueta Ahí Moriqueta Le di un palo Pa' allá atrás Estoy tranquilo En segunda Y un out Séptimo inning Nosotros ganamos el partido Cinco carrera cero Dos extraes Cero bola Le van a dar sopa Al compañero Le van a dar sopa Al compañero No Broly por tercera Ya va Ya va Do y do Do out Ponchao Wow Ahí le dieron sopa Al compañero Estamos ganando El encuentro De pelota Bueno mi gente Acabamos de ganar El partido Fernández le dio Nítido Hoy a la bola Fernández Fernández Batió Hoy de 4 4 Con un palo Para la calle Mi gente El partido Pasó 5 carreras Cero Nosotros 5 carreras 11 y 0 Error 5 carreras 11 y 0 Error Ellos 0 carreras 4 y 1 Error Vamos a echar El otro juego Aquí mismo Vamos a dar El otro partido Aquí mismo A ver si terminamos Esta serie Con este equipo Vamos a ver Cómo le va Fernández En este Nuevo encuentro En el que El partido Anterior En el partido Que pasó Ahora mismo Batié De 4 4 Con un palo Para la calle Vamos a ver Cómo le va Fernández En este Encuentro Ey Somos dueños De la casa Vamos allá Somos dueños De casa Primera Y segunda Dos outs Dos volumes Etrei El rolling Oh Se confió Mucho Fernández Oh Wow Tenemos que hacer La omigente No han notado Ellos Pero ahí Fernández Se confió Los batazos Difícil Fernández Lo coge Más que lo fácil Ahí sí Fernández Completa la jugada Después de un Sutil Tico ahí Un sustico Con el segunda Base Que entró Tarde Cuando le pasé La bola Para ser forceado Bueno Vamos a ver Primer turno De Fernández El partido 0 a 0 93 mil Y el lanzamiento Bajito Ahí la puso A 90 Ahí falla Fernández Con línea A la mano Del segunda Base Ahí acabo De fallar En mi primer Turno Con una línea A la mano Del segunda Base Wow La bola Pasó De hit La repetición Del batazo Un batazo Rápido Ellos están ganando El partido Tres carreras A cero Le hicimos Cuatro Aos Ahí Para que no se quejen Ellos habían dos Aos Le hicimos cuatro Ese Aos Lampaya Tienen que ponernos Para el otro Hini Si él quiere Si él quiere Bueno Segundo turno De Fernández En el primer turno Falló Fernández Con línea A la mano Del segunda Base Vamos a ver En el cuarto Cómo le va Fernández Wow Ahí tiró La recta Pensó que el compañero Estaba corriendo Para cazarlo En segunda Pero no Bárbaro Ampaya Se lo dio Ese Ampaya Esa bola Está del otro Lado Si señores Fernández Se fue para la calle 409 de distancia 105.6 De velocidad Ahí la puse A tose La bola Vamos a ver La repetición De ese Májaguazo Wow Enorme cuadrangular Se pegó El partido 5 a 2 Séptimo inning 2 bolas 12 try No hay Eso tienen que Se infilgir Señor Ese batazo Eso tiene que Se infilgir Vamos a ver Que me van a dar Pero eso Tiene que ser Infilgir Error Un batazo Lento Un batazo Lento Y difícil Mirándo Yo estoy 1 2 3 Wow Yo cogí esa bola Iba a ser como que era difícil Sacarlo Pero está bien Fernández ahí está flojo Hoy Está bien Wow Gente en primera Estamos jugando para doble play Ahora La hacemos ahora La hacemos ahora La hacemos ahora La bola pasó de aquí La hacemos ahora La bola pasó de aquí Señores Esta es la repetición Del batazo Wow Primera y segunda Con un out Séptimo inning Un strike Cero bolas 4 a 2 El partido de pelota Esto se pone bueno Ahí sí Se la pone cómoda Uno Doble play Completada la jugada Ahí sí Completada la jugada 6 4 3 Fernández se quedó Al palo Fernández Vamos a ver Cómo mueven este turno Señores 4 a 3 En el séptimo En el cuarto Ahí está la repetición Wow Dos pasos atrás Center field Y en garza Fallé ahí con fly Un fly a la mano Del center Cuatro a 2 En el octavo Cuatro a 2 Ok Era elento El bateador Pudimos sacar En primera Noveno episodio Cuatro carreras Por 2 Dos El strike Dos bolas Jugando Alante Fernández El batazo lento Lento el batazo Será rápido Ese corredor Bueno Cinco carreras Dos en el noveno Fernández Al bate No encuentra Gente en base De 3 1 Vamos a ver Qué tal La bola En los canales Pero ahí está El Ray Philly Hace la jugada Bueno Señores Acabamos de ganar El partido De pelota Señores Wow Un partido Que lo tenía Yo dije Wow Vamos a pelear El encuentro Los compañeros Mataron la liga Nítido Tercera base Metió mano Como anda la ley En el juego Ahí está Bueno mi gente Ganamos el encuentro El partido De pelota Pasó 6 Carreras por 5 Así que ya ustedes saben Los veo en el siguiente video Activo aquí en mi canal Michael02play Bye bye Bye